Columna, en la cabeza también, en el libro de Nehemiah, capítulo 4, verso 20, dice así En el lugar donde oyeres, oiga, el sonido de la trompeta Por eso a mí me gusta pegarme a los que tienen el sonido de la trompeta No el sonido del freno, no, 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 yo quiero oír el sonido de la trompeta Porque ese que suena la trompeta me va a poner abierto, me va a sonar el trompeta también Aleluya, dice el sonido de la trompeta, reunidos allí Con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros Nehemiah 4.20, that says wherever you hear the sound of the trumpet, Jordan's there, our God will fight for us Juan capítulo 4 John chapter 4 Verso 23 y 24 dice Verse 23 y 24 dice Más ahora viene y ahora es O sea que no es después ni el pasado, ni el futuro, es ahora Ahora es cuando los verdaderos Ay, pero ¿por qué dicen los verdaderos? ¿Por qué dicen los adoradores? ¿Será que hay adoradores falsos? Cuando los verdaderos, adoradores, adorarán al Padre y el Espíritu Y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren John 4.23-24 Yet a time is coming, and it has come now When the true worshippers will worship the Father in spirit and in truth For they are the kind of worshippers that the Father seeks No sé si tú me entiendes I don't know if you understand El que Dios lo que está buscando son adoradores This is what God is looking for, his worshippers Pero déjame decirte algo Let me tell you something Que es desagradable That it's sad Pero es verdad But it's true El diablo quiere que los adoradores a él también The enemy wants us to worship him also ¿Para dónde vamos a coger pa izquierda o pa la derecha? Where are we going to go, left or right? ¿A quién vamos a adorar? Who are we going to worship? Ya te enseñé que con las quejas adoras al enemigo I already told you that when you complain, you're worshiping the enemy Miren hermano, yo les voy a decir una cosa Let me tell you something Nosotros los pastores hemos tenido pruebas difíciles Us in the past has had some strong trials, some tribulations Y muchas de ellas nadie se ha enterado And many of them no one has found out Nadie se ha enterado de las pruebas que hemos tenido nosotros No one has found out of the trials that we've had Ni los líderes de la iglesia se han enterado Not even the leaders of the church Hay uno que se ha enterado There's one that has found out Que Dios, which is God ¿Pero no saben cómo se ha enterado? We know how he's found out Bajo un peso de gloria In the weight of glory Bajo una adoración profunda By a worship, a praise Profunda A deep one Cuando yo digo una adoración profunda When I say a deep praise Una adoración, una adoración profunda It's a deep one Metido con Dios hasta los huesos In what God over the world Diciendo de Dios, yo no tengo esto Yo no tengo aquello Me está pasando esto This is happening Pero con todo eso Yo te voy a adorar I'm still going to worship But I'm not going to say When you take that decision Eso es lo que mueve a Dios That's what moves God Porque no es lo contrario If not Si yo voy a adorar a Dios I'm going to worship God Y yo voy a adorar a Dios I'm going to praise God Cuando me invitan When they invite me Levanta la mano Well lift up your hand Oh praise God Dios quiere saber cuando tú Estás dispuesto para adorarlo God wants to know When you're willing to praise Him En la intimidad In the intimacy Trancado en tu cuarto Or locked in your room But no one's looking at you Ahí Dios quiere ver That's where God wants to see Las escaseces The needs Las necesidades The wants Los conflictos Los problemas The problems Nunca se van a acabar Hasta que este mundo en el cielo You're never going to stop Until you go to heaven Pero yo te voy a decir una cosa I'm going to tell you something Pero hay uno que tampoco se acaba But this one that doesn't stop either Que Dios Just got it Este es verdad que nunca se acaba He's never finished Este es verdad que nunca se acaba Como Dios supo que Jeremia Era de verdad Was true Y había aceptado de verdad And accepted God truly El llamado Cuando Jeremia de verdad conoció a Dios Cuando lo decían Por ahí viene el profeta de Dios Cuando lo decían Oh the proper God is coming Lo tuvo que meter una cisterna Ahí en la cisterna Ahí en un hueco abajo He was in a little cave A little hole Ahí There Cuando fue que Jeremia Supo que Dios era Dios Cuando tuvo la barriga del pez Ahí Tú sabes cuando Tú sabes quién tú eres Y tú sabes quién es tu Dios Y tú sabes quién es tu Dios Y tú sabes quién es tu Dios En medio de la prueba En medio del problema En medio del problema Ahí eres Ahí eres That's where it is With the apocryphal of money Anyone can worship God When everything's going well In front of me Anyone can worship God The ones of the world Do that too The ones that don't serve God They also say Oh man bless you Gracias tú sabes Gracias al Señor Que Dios me ha bendido Y si les sirve a Dios All they say God he blessed me And they don't even serve God Pero como le va bien When everything's going well Usan a Dios They use God ¿Tú quieres ver la mano de Dios moverse? ¿Y tú quieres ver la mano de Dios moverse? Adóralo Praise him Adóralo Praise him Adóralo Praise him No man que no ha sido show De esta gente Adora a Dios It's not where you serve In front of me In your intimacy Adóralo Praise him Adóralo Praise him Aunque mi padre y mi madre me dejan You may have a mother And all that lead me With all that Jehová me recogerá Jehová voy a limpio Pero también yo lo voy a adorar So I shall also praise him Amén Gloria a Jesús ¿Tú sabes por qué tú estás aquí hoy? You know why you're here today? Tú estás aquí por Dios You're here because of the God Amén Porque en algún momento Because at one point in time ¿Conociste a Dios? You got to know God En algún momento At one point Dios que trajo aquí God brought you here A su nombre Gloria A su nombre A su nombre Gloria Al enemigo se le olvidó Taparle la boca A Pablo García Él es bruto A él se le olvidó Taparle el arma más poderosa Que tiene un creyente If you have to cover The strongest weapon A believer has Es verdad La Biblia dice The Bible says Que la muerte y la vida Neither death or life Está en el poder de la lengua It's in the power of the tongue La lengua It's all in the power of the tongue Yo no he sentido como Tum 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 You haven't felt Yo he sentido En la armadura Como suenan las balas Tum 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 Pero no entran I have to put on the arm When it's in it But it doesn't go inside Lengua de trapo Fua 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 Some of the ages They're like a mob Esa es de muerte That one is a death Pero cuando la lengua Se usa Para declarar Palabra de Dios But when the tongue Is used to declare Words of God Para decir la verdad To say the truth La verdad muy ok By the truth That God died Simple y cuando Es la verdad As long as it's true Go When you hear your tongue Para adorar a Dios To worship God The throne of God Is going to move And the victoria Va a caer sobre ti And the victoria Va a caer sobre ti The victoria Va a caer sobre ti There's a people Here that praises God And knows That I worship God I do not doubt it But God told me To bring this word Maybe not everyone Here worships God But I know here There's a remanente That does I know here There's a remanente That knows No todo el mundo Sabe lo que está haciendo Now everyone Knows what they're doing No No Hay gente Que no sabe Ni quiénes son ellos There's people Don't even know Who they are Hay que tener Identidad You have to have Identity Yo soy Enrique Marchek I'm Enrique Marchek Nací el 24 de febrero Del 1960 24 de febrero Del 1964 En el 1990 Me entregué a Cristo En 1960 I gave my last to Christ Tuvi unos años Que fui un tibio Fui un tibio I was someone That was worn Dentro de la iglesia Inside the church Tenía dos caras I had two faces Una delante De los líderes Y otra Por detrás De los líderes Y otra De los líderes Pero en el 1999 But in 1999 Bajó algo del cielo Something came down From heaven Y me bautizó And baptized me En el Espíritu Santo De Dios The Holy Spirit Of God Y cambió mi mente Y cambió mi corazón Y cambió mi corazón Y a partir de entonces And since then Cambió mi vida My life changed Why do you think There's people That don't change That's the same one No han tenido Un encuentro genuino Con Dios They haven't had A genuine encounter With God Glory to God El que tiene Un encuentro genuino Con Dios Serían el mismo Whoever has A genuine encounter With God They deny himself Un encuentro genuino A usted nunca Sabe el carajo Encima los pies Y yo tengo un callito Y se le carajo Cuenta con cinco Allá arriba So way That hurts When I step on I got something 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 They hit me from anywhere But I'm quiet Cuando tú estás Bajo la opción Cuando tú estás A 100% Cuando tú estás A 100% De flesh En la carne You have to look for God That's why Someone gets tired Saying come pray And some people can't And they don't come Salmo 106 Verso 1 Salmo 106 Verso 1 Oye como empieza Aleluya Alaba Jehová Porque él es bueno Porque para siempre Porque para siempre Es su misericordia 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 Oye Aleluya Oye Aleluya Un hombre A man Que se sintió solo A fall alone Un hombre que hasta su propio hijo Lo persiguió para matar A man that his own son Tried to kill him A cuantos padres Quiero ver el problema con los hijos A many people How many fathers Have had a problem with the kids And it hurts them Cuando un hijo no te entiende algo Usted se pone mal Porque va a irse su hijo Cuando un hijo no te entiende algo